Estoy muy cansado, me duele todo, todo es parte de mi cuerpo, pero yo soy el profesional de jugador de baloncesto, nosotros tenemos cinco partidos más y ojalá que podamos ganar mucho más y que yo no me sufre mis piernas. Yo personalmente no, yo creo que para Estrella otra gente puede hablar que yo soy Estrella, no, pero yo soy el mismo Goran cuando estuve en Tal Keramica, cuando estuve en Unión Olimpia, yo soy el mismo hombre. Yo soy igual como persona, no sé, 8 o 9 años pasados. Esto es bueno y no es bueno, es bueno cuando ganas muchas partidas, pero esto es normal para el jugador, para todos los jugadores aquí y no va. Yo no tengo mucho problema con esto. Yo creo que ahora tenemos muy duro partidos contra equipos que están en el playoff, nosotros jugamos dos veces contra Clippers, Golden State, Oklahoma Thunder y tenemos muy duro tiempo ahora, pero yo creo que nosotros no jugamos muy bien en baloncesto ahora como antes, pero ojalá que en los últimos 15 partidos nosotros podamos ganar mucho más partidos y ojalá que podamos jugar en el playoff.